Voy a mostrarles la plataforma Kahoot, una plataforma que nos sirve para realizar algunos exámenes, algunos juegos y permite creación también de cuestionarios para evaluar. En esta podemos crear concursos para aprender o reforzar el aprendizaje. Hay dos maneras de cómo entrar, la primera es para jugar, con la cual le vamos a dar clic, nos pide un pin de juego que el maestro nos ha de verdad o también le damos clic aquí donde dice kahoot.com y nos redirecciona a esta plataforma, que es la plataforma con la cual nosotros, si pueden ustedes observar, es esta número 2, la que está aquí y nos redirecciona a esta parte, podemos convertirla a español, traducirla a español y vamos a darle clic en iniciar sesión. Como ya estoy dado de alta, ustedes pueden iniciar sesión con cualquier cuenta de Google, de Microsoft, con algún ID de Apple o también pueden crear su propia, su correo electrónico y pueden registrarse. Aquí se pueden inscribir, que son profesores, estudiantes, uso personal, profesional, si son por ejemplo maestros, le dan clic aquí, qué tipo de educación es, si es escuela y ahora sí, ponen su correo y cuando se enseña como ya está registrado, pues yo no tengo ningún ningún problema en este sentido. Así que voy a iniciar sesión y así se presenta la plataforma. Aparece sobre el nombre de ustedes, la biblioteca, de todas las actividades que ustedes han realizado, algunos informes, de algunos que ya lo hayan jugado, pero lo más importante es que ustedes conozcan que esta es, esta es la plataforma. Y aquí es donde le vamos a dar clic para que podamos nosotros empezar a crear juegos. Como pueden ustedes observar, única y exclusivamente tenemos enseñar con diapositivas, evaluación formativa, presenta nuevos temas. Este, como pueden ver, es premium. Un poco limitante, es un poco limitada, pero pues es buena la plataforma. En otro vídeo ya les mostraré cómo vamos a crear un kahoot. Pueden ustedes ver que ya estoy tratando de iniciar y podemos añadir nuestra pregunta y nuestras respuestas.